Muy bien mi gente del canal, me ha llegado esta TV de Tecnomaster, aquí pueden notar cual es la falla, ahí podemos que si, que tenemos problemas de pantalla, pueden notar acá, tenemos todo el borde, verde, el centro azul, abajo verde, y va cambiando, podemos mostrar un cuadro negro aquí, y es decir que esta averiada esa pantalla, pero según puedo notar mi gente, no es bueno anticiparte a las fallas, pero según puedo notar, tenemos problemas de KOF, tenemos KOF dañado, aparentemente esa es la causa, pero estos KOF nos están mandando a los KOF laterales, no a lo que trae el frente del atico, vamos a proceder a desarmar, y darle solución, dale like y comparte, Mario Electrónica, Tutorials. Muy bien gente del canal, ya vemos que se ha armado la pantalla, si bien pueden notar, estamos enfocando con el microscopio, estamos enfocando el KOF, para así extraer el código, y descargar el diagrama de ese KOF, y así proceder a la reparación de esta pantalla, si pueden ver acá, vamos a enfocar acá, donde está el KOF, el cual pueden ver el código, es este, es NT39538H-C1272B, con este código emergente, vamos a buscar el diagrama del KOF, y hacer las mediciones correspondientes, para así, detectar la falla y darle solución. Acaba de mencionar a mi gente, que, cuando encendí la pantalla, no hice mediciones correspondientes en la TICOM, ya que, al ver como reacciona, no nos dimos cuenta, que, la TICOM debe tener todos sus voltajes, porque no vimos raya, ni nada de eso, él nos está diciendo, que la TICOM está trabajando perfectamente, y es por esta la razón, por la cual nos dirigimos directamente a los KOF, vamos a buscar el diagrama, entonces, continuamos con el video, dale like, comparte, Mario Electronica, tutoriales. Muy bien, mi gente del canal, vamos a hacer las mediciones correspondientes al KOF, donde está el voltaje, digamos, VGL, VGH, para así identificar, a ver si están recibiendo sus respectivos voltajes. Vamos a empezar con el punto VGL. Vemos que tenemos menos 7 voltios, junto VGL, y podemos ver que, junto VGH, mi gente, el voltaje, nos está reflejando. Seguiremos con la medición. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Menos 8. 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 Menos 9. Menos 9. Gracias. 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 Es decir, mi gente, hay una línea de voltaje a la cual no está llegando, pero vamos a proceder en el comienzo del cofre, que alimenta el cofre de la equina. Es decir que podemos decir con seguridad que hay un voltaje que no está llegando. Entonces ahora vamos a medir el otro cofre, que es el comienzo del voltaje, y así asegurarnos de que no esté la avería a mitad de camino. Bueno, mi gente del canal, vamos a raspar la zona donde está el voltaje VGH. La cual necesitamos y no está pasando por el otro punto. Vamos a proceder a raspar. Que es este punto, pueden notar. Vamos a raspar también el VGH. Que es este punto acá. Voy a raspar y siguiente. Aquí tenemos el portato, encendemos la TV, verificamos que ya encendió, ahora procederemos a las mediciones nuevamente, chequeamos el punto VGL, vemos que tenemos voltaje, vamos a ver, 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 puedo notar mi gente que tengo un cruce de voltaje un cruce de voltaje VGH y VGL verificaré nuevamente el código del curso a ver que está pasando muy bien mi gente del canal pudimos descubrir que teníamos un cruce de voltaje de VGH a VGL o sea que el voltaje VGH de estar averiado quedaba un recibo de 7.6 voltios negativo es decir como nosotros intervenimos el COF de la equina o sea el último nos dimos cuenta que no estaba llegando procedimos con el primero y ahí confirmamos que ya el VGH estaba averiado el mismo recibo estaba en el mismo COF entonces mi gente para la solución procedimos a hacer la operación del bypass con esta operación que hicimos ya hemos inyectado el voltaje VGH entonces ahora haremos la prueba para que así puedan notar como que dale like y comparte Mario Electrode tutorial ahí pueden notar mi gente lo que le llamamos el COF y lo que le llamamos el bypass consiste en un cable diminuto que usamos como puente para así hacer llegar el voltaje que nos está faltando al COF ya que ese voltaje al entrar en un cortocircuito se ha perdido en las líneas de la pantalla que viene siendo esta acá esta ejecución por ahí se han perdido vamos a ver como nos queda de otra que se ha perdido vamos a proceder a encenderlos para que así puedan notar como quedó un punto y llegue acá hasta el punto VGH y pueden notarlo es el punto que está antes del transitor, el resultado, remontarlo, entonces ahora vamos a proceder a encender el equipo, hemos encendido, vamos a encender ahora nuestra bandeja de LED, que está acá, esperamos que encienda, ya encendió, ahora vamos a encender el televisor, el cual está acá, para así esperar a ver si nos da imagen, podemos ver mi gente, ya sale el logo Ternomaster perfectamente, con sus colores estables, podemos notar que no tenemos rayas de retraso terminadas, nos queremos luego enseñar con pantalla azul, podemos decir que el trabajo ha quedado perfecto, si la notan al revés, porque la tengo volteada, para poder pegar los cofres, y no la he volteado, ya que el trabajo ha terminado, esto es un nuevo video más para la colección de video de Mario Electronica Tutorial, preparación de pantalla Ternomaster, dale like y comparte. muy bien mi gente, ya hemos ensamblado la tablet Ternomaster, la cual es esta, vemos que ya tiene el LED stand-by, vamos a proceder a encender, tenemos todo encendido, tenemos 490 que ya tenemos imagen perfecta, y efectivamente, lo podemos ver, debe ser que todo ha quedado a perfección, vamos a poner antena para dar un pequeño calentamiento, y a ver como está todo, medio. Un poco eléctronica, un poco de gas.